Música 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 Que va muchacho Ya yo no me sofoco con gente, soy Cory Mambo Ya a mi me dien la luz, esta me dio la luz Que ella sube los tigueras ahí arriba y despues lo apea Como yo? Ella? No, yo no me hable de eso Dicen que yo me voy a pelar los brazos Y que me voy a guayar, yo no soy un fracatán Los amigos van a dormir juntos, estibate Ya estamos redes No, yo traigo otro llano Vamos arriba, que es lo que? Fuego con todo Güey, yo creo que estamos viviendo de otro llano No, pero venga, igual deja que eche el cuento Chicleme de mi, que la mujer, que el Jigiri esta flojo No Yo le doy para que coma y deje para matarle Y que no se le meta en la monca Que si lo deja si se le meta en la monca Con Troyano, con Troyano, con Troyano A mi me dicen la Troyan Es verdad? No porque tu eres una píldora Yo no tengo que beber nada contigo Hola! Hola a todos De parte de este equipo Todo lo que estamos aquí Le damos las gracias por El apoyo y el amor que le dieron Al Jigiri Vamos a dar la bienvenida al Jigiri El Jigiri La Jigueta Espérate, espérate Le damos la bienvenida al Socolevo al Jigiri La bienvenida Ae, ae, muy banana Ae, muy banana Ae, muy banana Oye, que bobo Así no, así no Tu tienes que decir Si el Jigiri es de la banda O si no soy de la banda Porque eso no es así O soy una primero O yo soy un peón Que es lo que soy yo Vamos a hacer el intro Ya un día Coco, vamos Yo tengo Yo contraté Un bailarín especial Para el intro Ae, muy bueno Jigiri Es super especial ¡Ae! Ay! ¡Bien! 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 ¡Soy, soy! ¡Soy, soy! ¡Soy! ¡Soy, soy! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Soy, soy! ¡Soy, soy! ¡Soy, soy! ¡Soy, soy! ¡Soy, soy! ¡Soy, soy! ¡Ay, ay! Hay el Chor. Hay el Chor. Hay que mirar. Hay una vez que recibió... Mucha gente lo ha visto a él ya en las redes sociales. Él es el Chor y también es de Villajuana. Y le damos la bienvenida al equipo de El Socoleo del Chor. ¿Qué tenemos, Diego? Tú hablaste de una ceremonia. Esa fue la ceremonia mía, dije que yo soy parte de la banda. ¿Y qué tú quieres? Están enseñando los movimientos. Yo pensé que aquí iba a la oración y arroz con leche y vaina para los tíberos. Una hora santa. ¿Qué es el Oscar de León? No, estoy contento por la aceptación que me ha dado el público. El doctor Morales que me trajo aquí y los muchachos que me han tratado como que si soy ya de la familia. El doctor nos ha dicho si yo soy de la banda, lo estamos esperando. Espero que cuando yo termine lo diga. Vamos a meter a Manolo Galván de una vez, que es lo que es. ¿Puedo con todo? Claro, claro. Pero, 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 estoy quilla contigo. Sí, porque hablamos algo. Estoy quilla contigo. No, no, no. No, pero que tú pusiste dos huevos. No, pero esto es serio. No, tú pusiste dos huevos. Estoy quilla con él. Hoy estamos con un show. Gracias a toda la gente. Ey, 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 no, no lo digas. A 70, 80. Déjame hablar y lo voy a decir. Lo asumo si lo dices. Toda la gente que fueron a 70, 80. De corazón, muchas gracias. En un momento digo yo, ey, todo el mundo, los celulares arriba. Y este no, este no quiso aportar. Y no lo voy a subir. No quiso sacar celulares. Te mire mal, porque eso fue como una puya. ¿Y por qué? Y tú no ves que el celular mío como que le lleve una pedra, mira. Abusador. Pero yo, ey. Ese tipo dijo eso y yo veo que todo el mundo desenfunda. Celulares está con la Cámara de Diputados y yo con esa guardia. Esto está volviendo loco. No, yo no voy a eso enfundar. Me quedé tranquilo. Yo estaba al lado del aire. Ey. Yo estaba al lado del aire. Yo estaba al lado del aire. Que había que estar con un cojo. Y cuando él dijo eso, me va a dar unos sudores fríos. Y fue para mí esa bullicia. Sí, Lian. Y lo mire. Digo, doctor, usted es palombo. Usted fue todo huevo, ya. ¿Por qué? El otro huevo que usted puso fue que usted agarró y subió el preview sin darme luna de miel. ¿El qué? Claro, usted subió el preview. Y que no, que el Jigri, que un tigre que llegó. Usted tiene que decirme, doctor, el huevo a subir eso. Yo lo que tengo es problema. ¿Y por qué? ¿Cómo que por qué? Porque ahora están todos esos TVT que yo dejé en el árabe del olvido, tirándome. Fue la que yo pasé por el aceite caliente, la que yo tiré en el colador. Todo el mundo ahora quiere de eso. Es de pa que me hablan. Pa. Ay, pa. Digo, oh. Yo le iba a mi pie a Palinpa que me diga que fue lo que yo le enseñó el lápiz. Porque vi que el lápiz ya se fiel y se la daban de langosta. Y yo dije, coño, pues es verdad que la fama un bobo. Yo me acuerdo que yo tenía... Yo ni entraba a Instagram. Y yo tenía 25 gente y todos eran primos, sobrinos. Yo tenía 25 gente y todos eran familia mía. Digo, diablo, ¿qué es lo que ha hecho el doctor en una? Me dice el tío mío, yo tengo que manejar las redes, tranquilo. Porque yo no estoy impuesto a eso. Como ya yo estoy en la nave del olvido, 25 familias mías. Fulano García te dio la... Fulano... Digo, vea, estás a la misma maldita gente porque son míos. Luego de que el doctor suba el socoleo, luego... Luego de que el doctor suba el socoleo, yo veo que la vaina está disparada, esa vaina está rojita. Digo, le llegó el periódico. Le llegó el periódico al Instagram. Tú sabes... Uno de nosotros es lo que hay que ponerle el celular. Rojito estaba. Un trozo de laio, un trozo de vaina. Digo, mierda, increíble. Ya la gente ahora me está hablando de promociones y de todo. Digo, no hables con el doctor. No, conmigo no. Claro. ¿Y qué tú quieres? ¿Y qué tú quieres que yo hable? No, yo no puedo. Oye, todas las promociones que lleguen aquí, hablen con los talentos, no hablen conmigo. Pero es que yo tengo que ponerle... Yo tengo mis promociones fuera de aquí. Todas las promociones que lleguen al socoleo son de los talentos. Sí, pero yo te voy a decir algo. Yo no estoy empapado con este negocio. Yo no sé de nada de esto. Tú me entiendes. Yo soy aborigen ahora mismo. Yo no sé de esa vaina. Yo soy turista. Dime la verdad. Hubo uno de los muchachos del equipo, el flaco, que me dijo que tú le mandaste una nota de vos a Wilson. Wilson es un maestro de pintura. Le dijo a Wilson, yo no vuelvo a pintar, manu. No, yo no le mandé esa nota. No, yo no dije eso. Yo sigo pintando. Mírame la suña, que todavía la tengo sucia. ¿Y qué pasa? Sucia. Sucia. ¿Qué tú le dijiste? Fue que tiré clear. Tire clear. Oye, ¿qué es lo que es? ¿Qué tenemos para hoy? No, no, hay de todo. Yo tengo de todo. Lo que tú quieras. ¿Qué es lo que tú quieres? Arroba, chulical, jamur, quincepollo. Te voy a un completo. Un completo. Estoy en mi casa tranquilo. Tú sabes que el que madruga a Dios lo ayuda, pero yo me levanto todos los días a las 10. ¿Quién me va a ayudar? El diablo me va a ayudar. Estoy en mi casa, me levanto. La mamá mía los domingos, cuando no va a la iglesia por la mañana, se tira el pan de mi abuela. Limpiarle la casa. Tú sabes, así hácela. Ese domingo me levanto. Yo siempre estoy acostumbrado, hay una avenita con un pan, una vaina, algo. ¿Una avena con un pan? Una avena con un pan, una vaina ese domingo, porque el sábado yo me di una rebeca bacana que me llevaron una vaina de Harvard y de todo. Con todo instalado. ¿Y qué de Harvard? ¿Y qué de Harvard? ¿Una beca o donas? ¿Y qué de Harvard? ¿Atiende? Güey. Entonces, malísimo, malo, malo. ¿Sabes cuando tú no te impuestos a beber whisky? Tú amaneces con un dolor de cabeza, porque eso te cae mal. Cuando me levanto así, con esa rezaca a todo lo que da, pero que yo tengo esperanza de que viene otra rebeca hoy mismo. Ojalá que venga la hermana. ¿Para? Cuando agarro... Y cojo para la nevera, cojo para la nevera, a ver qué hay, pero tú sabes, porque... Estoy... Yo tengo un matinez salsero en la barriga. ¿Un matinez salsero? Digo, diablo, ¿pero qué es lo que? Abro la nevera y veo que lo que da más es agua. Y el sonquito que le quedaba el jarrón, me lo metí. Ya tú sabes, cuando esa agua hizo contacto con la tripa, ahí fue que eso se volvió un burbaco. Digo, ¿y qué le voy a echar yo? No hay yo nada, lo que voy a comer sopita. ¿Cómo come sopita? Llamo a mi mamá y no lo coge. Llamo a mi mamá y no lo coge. Me siento ahí a mirar la televisión que esa televisión yo la había sacado fia. Entonces la televisión de mi casa estaba como Pablo Escobar. ¿Cómo? El bloque de búsqueda buscándola. Cada vez que yo veía que se paraba esa guagua de esa tienda, digo, ¡ay, mi madre! Abajo los muebles. ¿Dontor? A la televisión la estaban buscando. El bloque de búsqueda. Loco por el desenganchada. Pero yo soy un tigre. Yo me tracaba con candado, ¿verdad? ¿Dontor? Estoy en la casa y mirando la televisión digo, tú no te vas. ¿Tú eres loco? ¿O tú estás loco? No, tú no te vas. Tú no estás diciendo a la televisión. ¿A la televisión cómo tú estás diciendo? Manito, yo con hambre y que se me lleven esa vaina que no hay ningún entertainment en mi casa. ¿Cómo tú estás diciendo a la televisión? Yo no te vas. Dije, que ellos pasaron, tú no te vas. ¿Dontor? Estoy ahí sentado y yo loco que llegué es un milagro pero que me levanté tarde. Me levanté tarde. ¿Me avisa? ¿Me avisa? ¿Prosigo? Dale, dale. Claro. De lo que está es que yo le meta diez años con el martillo. Tintán, denle diez años al doctor por revista. Doctor, y cuando prato estoy ahí sentado tranquilo en mi casa digo, Dios mío, y es verdad que no me va a llamar ni un pana, ¿vale? Yo tengo internet en mi casa. Internet no falla. Mi hermana pagaba ese internet y fue a comprarle acá. Y yo con mi internet esperando que alguien me tire, nadie me tira, nadie me tira. Yo tengo más barba que Judas cuando vendió a Jesús. Dijo, diablo. Entonces cuando miro el clóset me da nostalgia porque yo tenía una camiseta y unos zapatos que eran los domingueros entonces cuando yo me la ponía los domingos me decían los tigueres y yo iba para el trabajo. Era un uniforme. Era un uniforme. Digo, diablo, ¿qué voy a hacer? ¿Entiendes? Yo tengo 200 pesos en la casa, pero que la pelada eran a dos y medio. Y yo comencé a abrir esa casa y hallando pesos, hallando el diablo y me hallé como 45 pesos. Y yo dije, no, pero él no me puede venir y decir, ¿cómo hallaba? Si yo le di 45, tiene que esperar. Entonces yo dije, le voy a los 245, ¿por qué que haga el López de Vega? Digo, no, yo lo que voy a hacer con un Sofía Vergara. Y desde que llegué, desde que llegué, un Sofía, un Sofía. Espérate. Oye, brincae lo que, oh, ¿y esto es la lucha libre? ¿Qué es lo que le pasa a esta gente? Ey, me va a botar el brazo. Ahí sí es verdad que el caballo no corre si le botan eso. Espérate, espérate, espérate. Tú fuiste a coger ¿un qué? Un Sofía Vergara. Un fiado. Entonces, tú sabes que el que va a coger un fiado a una peluquería no puede hablar duro. Tú tienes que agarrarte y pegarle el peluquerio y decirle, la cuarta, mi hermano, ¿qué es lo que le haces? La cuarta, mi hermano. Mi hermanito, que lo que yo ando, rotulo betancuno. ¿Rotulo betancuno? Entonces, yo estoy creyendo que es lo que me va a decir. ¿Estás heavy? ¿Tú sabes lo que dijo ese palomo cuando yo le dije así? Dijo un Sofía Vergara. ¿Qué es lo que me dijo? Adelante todo el mundo. Estaba todo lligri, yo los pelos. Tú sabes que todo el mundo sabe que es un fiado. Eso es un maldito aire. Yo lo que quería era de problema. Mierda, lo que usas. Uy, uy. Ese está todo. Ese está todo el palomo. Dice que está todo yo te lo doy. Ese está todo el palomo. No, no, el está todo el palomo. El está todo el palomo. Un fresco. Pero es mío, es mío, lo quiero. El está todo el palomo. Dice que está todo el palomo. Yo te lo doy. ¿Entiendes? Uy, ¿entiendes? Ese tipo, cuando yo iba a esa peluquería, como que yo estaba en un espacio. Ese tipo me da un facial. La gente, ¿qué es lo que te pasa con el jigri? Para ese tipo de ahí. Ese tipo me masajeaba. Cuando yo me siento, la mamá me hizo así. Tan, tan. Ay, perdón. Y yo creo que como que me santiguó. Fuá, fuá, por ahí. Y yo le digo, cuarta. Me dice, está pelado. Y yo, estoy pelado. Cuando yo me miro en el espejo, tengo una cordillera. Es verdad que el que coge fiat al diablo tiene que, el pueblo tiene que llevar solo el diablo. Digo, loco, mira, eso no se hace. Giri, ya está pelado. Digo, no, está bien. Cuando salí de ahí, el diablo la va a pagar. Cuando llevo a mi casa, tranquilo, yo estoy esperando una beca, pero yo no me quiero poner eso que está ahí. Te digo que yo le he dado guataú a playeros. Esa ropa está cansada que yo me la ponga. Ya la camisa, cuando yo la iba a agarrar, la brisa se la llevaba. Digo, oh, tú no vas a que yo la agarre. Es que yo la tenía agatada. Estoy en mi casa, hay unos tigres en el área que todo el tiempo se han buscado la torta. Tú sabes, la feria mecánica. Tres chamaquitos. Y yo siempre, y yo me saludaba en bancarrería porque tú sabes, no la tiene. Y en una yo veo, yo siempre, ¿tú te acuerdas cuando mataban al cobal que había un tigre en la ventana? Y era que yo paraba en mi casa los domingos. Llego un pana, no llegó nadie. Cuando llego con uno de esos tigres frena, ahí es que vive el tigre, sí. Pues yo creo que no está ahí. Y digo, no, no, estoy aquí, fulano. Manito, y no te arreglas con la feria. Le digo, estoy aquí, estoy aquí, que lo sé. Montreal, ven, sube, ven, vamos a hablar, ven, ven, ven. Echa para acá, no le pare. Abro mi puerta. Digo, espera, ¿qué te brindo? Cuando abrió la nevera, tú supiste que ni agua. Digo, no. Digo, no, manito, fue que la metió ahora mismo el agua, está caliente. Se siente el tipo, me dice, Gire, me dice que usted tiene una cotorra picante. ¿Tú te has hablado como lo bonito? Y digo, yo hablo como tú quieras, yo soy venezolano, hice lo que tú quieras, vamos a hablar. Me dice, yo tengo ahí unos dolaritos, y yo no salgo por disparate, estoy pelado, yo puedo echármela. Cuando él me enseña esos dólares, de asiento, tú sabes que no te impuesto a eso. Cuando yo agarro esos dólares, yo digo, no, pero esos cuartos están buenos, ¿quién te los mandó Donald Trump? Están nítidos. Me dice, no, esos cuartos son motrencos, esos cuartos se los hace un trabajo. Si usted quiere venir, pues hacemos el trabajo aquí mismo, y salimos para acá y ahorita es la noche. Digo, para el tigre, yo le dije a él, le digo, bueno, yo te voy a decir algo, yo voy a salir con ustedes, pero yo no puedo salir, y que hay chongolo. Me dice, ¿cómo así? Digo, no, que no tengo, tú sabes, tengo una ropa ahí, el zapato que yo tengo ahí, ya tiene un taco gato, ya ando cojo, ¿eh? Me dice, no, no, se te pone todo eso, eso es disparate. Eso es disparate, te vamos a poner eso, eso es disparate, ¿qué es lo que tú necesitas? Digo, no, que es un policía, te vamos a poner duro, Giri, no se tranque, digo, no, venga, acá usted loco, yo soy una, es una nueve ratrillada, ese printa bueno, cuando para, el tigre agarra, dan las siete de la noche, se aparecen tres tipos, los tres que yo estoy esperando, los moqueteros, estos son, me dice, Giri, le busco una plancha, digo, bueno, esa plancha es mi, papá, no le empeña a nadie, eso no es para empeñar, no, Giri, tranquilo, que es un trabajo que vamos a hacer, busquese una franelita, le busco una franelita, y ellos tiraron los chelitos arriba de mi cama, y le ponían ese trapo mojado, y comenzaban a planchar su cuarto, y digo, mierda, le ponían la bandería, y yo, ahí papá, papá, cuando yo planché todos sus dólares, me dice, que es el bolsillo, y yo digo, el qué, así no, patrón, no, Giri, tranquilo, nadie sabe de esa vuelta, que es, digo, papá, le va a dar con la que está llena de caries, yo no me voy a ver, ese verbo no, cuando lleguemos a los sitios, tú me pasas a los cuartos, yo no voy a echar cuartos en los bolsillos, con la que está llena de caries, con el cordial, todo el mundo quiere sacarse el cordial, que esto lo está matando, pensé, Giri, échale los bolsillos, y yo no me voy a llevar de nadie, en la guagua, cuando yo vaya a pillarme en cualquier sitio, usted me pasa la papeleta, dicen, yo vamos a tirarme ese colmado, que se ve que está fuleado, ese colmado está bueno, digo, coño, loco, está un bobo la vuelta, tirame ese colmado, a trekking en mi casa, guayunbo, y cuando, frenamos el colmado, tú sabes, los tígeres me buscaban unos lienzos bacanos, yo trabajaba, duro, Giri, acuérdense que esa ropa es pretada, digo, no, no, que me siento como que me ir, llegamos al colmado, loco, llegamos al colmado, cuando llegamos al colmado, me acuerdo que el colmadero era un gordo, y ahí estaba el delivery de una banquera, eran como las 7 de la noche, cuando llevo el colmado, dije, que yo sí soy boricua, que es la que hay, que es la que hay, y llegamos a darle la mano a todo el mundo, no sabía que no había coronavirus, yo le di la mano a todo el mundo, ese colmado, bendito, ha cambiado mucho, oye, ha cambiado mucho, tengo un segundero, un psicópata, segundiando, suelta, ese segundero llega, y dice, pido un joni, yo pido un joni, está loco, me dice, pido un joni, yo sé lo que te estoy diciendo, pido un romo caro, que lo entran, lo entran viendo un romo caro, diablo, que maldito, bobo, a cómo tiene el joni, bárbaro, a no, pero así no, eso te iba a amanecer afuera, ay, mi madre, es lo mojo, lo mojo, ¿se puede mojarlo, Terry? oye, otro, porque me lo soy de sanitaria, no, oye, soy yo loco, pero así no, igual que el doctor, que lo pone con limón y sal, cuando Prado, estamos palabreando con el colmadero, y me dice él, a mil quinientos, guau, pero cuánto ha subido el joni, dice el colmadero, no maestro, así es que está, usted tiene mucho que no verle para ahí, digo, como diez años, ¿verdad, flaco? me dice ese asesino, patrón, usted tiene mucho que no vería, ¿verdad? así es que está, así es que está, el tipo, tú sabes, tú sabes que los colmados, es los colmados lo que más se vende, que es brugal, literal, desde que él le hablaba de eso, trajo esa cajita, de una vida y se enfundó, el pano mío, tú sabes que tú, si tú estás haciendo algo ilícito, tú tienes que alegar tu dinero, y defender tu dinero, porque si tú no lo defiendes, el tipo va a creer como que los cuartos somos trencos, el pano mío agarró, ese romo así, y fue como que echó dos vetas, oíste doctor, le echó dos vetas, y digo, es que lo que va a ser flaco, pluma, y cuando él puso la vaina así, dice que tiene que quedar una bolita arriba, dice que para saber si es del kilo, y vuelve, dice el comadre, ¿qué es lo que usted necesita a romo? Tranquilo maestro, que dice lo que usted hace. Patrón, es bueno, cómbrselo. Digo, mira que verdugo, tarde tenía que decirle que tengo dólares, te digo yo al tipo, maestro, ¿a cómo usted me puede poner la taza? Dice él, dice él, esto no es una fantasía, digo no, la taza del dólar, me dice ese psicópata, me dice ese psicópata, estaba a 42, a 42 dice él, yo se la puedo poner a 35, digo maestro, yo me lo gano muy forzado, en Puerto Roo, yo lo que soy es albañil, dice el maestro, es que está difícil, yo no conozco esos cuartos, digo maestro, ya ese de mí, son buenos, y le agarra los cuartos, los pone en el sol, ya, estaba de lonche, se lo pasa el del día, dice el del día, yo no conozco esa vaina, no me hable de eso, se lo pasa el del día, nadie lo quiere, es una, frena un tipo, frena un tipo encamisado, con un perfume que daba tabana, digo ay Dios mío, que no se lo pase a él, ¿y por qué? oh, y tú sabes, que usted tiene que llegar, en Chalinescao, con oro y esto, y camisama, yo lo que dije fue, se jodió todo, este tipo le va a tirar uno para adelante, vas a ver el meneo, cuando el tipo dice, ay, usted sí sabe maestro, venga acá, manito, yo tenía unos nervios, que tuve que sacar el teléfono, para controlar la mano, y era así que yo estaba, un cacabel, y me dice el flaco, ¿cuándo el teléfono, te ve nervioso? digo manito, tranquilo, que no te importa esto, ese tipo agarró la papeleta, así, eso está bueno, digo, bueno, hay bobo, aquí hay que meter por lo menos 300, nosotros le damos como 10 mil dólares, aquí hay que meter por lo menos 300, cuando el tipo dice que sí, calculó, le cortó su cuarto, y la devuelta, los tipos que están ahí adentro, el ves ese aparataje, los que están el loco por pisar ese acelerador, y dejaron agotado, cuando salimos con el rojo, esos tigres no me van a dar ni montarme, el telé, yo lo llevaba así, agarrado, en zapato, agarrado, desde un policía agotado, digo manito, ven al palacio, ahí te arrancó como loco, guayano, yo conozco una casecita acá, y es que le vamos a dar duro esos cuantos, digo manito, pero vamos a volver por lo menos a la hora, a meterle por lo menos 200 más tipos, teníamos dos negros, no, 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 vamos para la casecita, llegamos a la casecita, ellos sí tenían lo de ellos planificado, desde que llevamos a la casecita, en la Murano, que llegamos, me dice no te apete, digo, y qué es lo que pasa, no te apete, me abrieron la puerta, y las mujeres de una vez estaban afuera, desde que llega un vehículo bacano, el mío es el de atrás, el mío, el de atrás, el mundo quería con el negro, cuando, la pedo y yo, entramos para el sitio, entramos, nos sentamos, la chica de una vez, pierna de uno, de toda una vaina bacana, me dice el tipo, pido negro, digo pido negro, hay que averiguar, a cinco mil los negros, pero eso no abarca la papeleta, vamos a tener que dar como cuatrocientos dólares, para estar aquí adentro, me dice el tipo, pido negro, digo no manito, vamos a pedir un barceló, pedimos un barceló, nos pedimos el barceló, ya está ahí, y las mujeres, tú sabes que nos cogen, esa vaina llega a la mesa, hacen así, tratatatatatatatatata, ametrallos, se queda vacío la vaina, me dice la tipa, ¿cómo va a pagar? con tarjeta, yo le digo, espérate, yo estoy recién llegado de Puerto Rico, ¿a cómo me pueden poner la taza aquí? no, vamos a llamarte al dueño, cuando ella dijo, vamos a llamarte al dueño, los que estaban al lado mío, con mujeres, se entregan así a la muerte, digo, diablo, entonces yo estoy cagado, yo lo que tenía que tener es un papel número 28 yo tenía una santiaguera en la piel y la mamá me decía tú vas a dormir conmigo en el apartamento se fue el boricua y yo decía mierda que palomo ahí no había boricua y los sudores bajando y me dice tú estás nervioso y ahí vi un aire picante tú estás nervioso y por qué tienes ese fuero la tipa llama moreno y lo secretea cuando la mujer me viene y me pega la madame la que sabe de las mujeres me dice el dueño no puede venir pero te lo vamos a poner por teléfono digo wow es la buena con quien tengo la amabilidad es fulano de tal yo estoy aquí quiero compartir con la chica que tú tienes aquí los nenes que andan conmigo estamos rulais tú sabes dice él cójalo a 35 ya él sabía digo no yo me lo hago muy forzado monstruo yo me voy no 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 qué pasa madre tú te vienes a pasarla bien eso no corre a 37 digo a 37 está bien los tigres no están ahí yo estoy solo yo estoy queriendo que la tipa me va a devolver mi cuarto yo le voy a dar dólares y ella me va a devolver ahí mismo el negocio yo veo que entra un guarura como con 7-7 y le dan dos papeletas yo di dos papeletas y le dan las dos papeletas al tipo y el tipo arranca con las dos papeletas los tigres están a cuarta mirando todo y dicen salga de ahí ahora mismo que el tipo va a probar con un DT digo no yo no puedo salir de aquí ahora vamos a ver que lo que es hay que tirarlo ahí el romo está ahí yo tengo la tipa en la piel yo lo que estoy calculando es dale un botellazo a la tipa para cuando el tipo la socorran a ella digo que la socorran a ella y yo salgo lleno manito y la mano así la mano así y eso era cada rato le echaba y mirando para la puerta cuando espera el tipo llega como a los 20 minutos y me mira así con una cadera que parecía de amarra barco yo si me da con eso y yo con mi botella así que es lo que te pasa digo nada mombo nada no pasa nada y vuelvo y le echo el vaso el tigre agarra y llama a la mujer y le dice loco tú eres bacano digo no matico bajo me devolvió en mi cuarto los tigres lligrisas le digo tranquilo que ahora es que se va a gozar y yo lo que doy le digo a ellos no le toca porque si yo voy a coger chirola claro si yo voy a coger una vuelta los tigres frenan dejaron la mesa vacía los vasos que eran atadas de la mujer dicen así y se lo llevaron todo y el tigre vámonos digo vámonos frenamos un colvado le dimos para el peaje poca chica cuando sabe que poca chica todo el mundo sabe de dólares frenamos el colmado tú el que no había tirado una botella se inauguró ese día cuando nosotros dimos la papeleta y falseó con el lápiz tú supiste y yo lo vi nervioso esa gente se muestra así mismo como no ellos arrancan conmigo así mismo agarró el pan a mí y arrancó y la botella estaba lloviendo atrás de la guagua aparece ahí le agarramos la placa digo mire y nosotros pisamos para la Isabelita cuando llegamos a la Isabelita había una clienta que me gustaba y ese día yo estaba buchu pero que la tigre no se apegaba de un vehículo y yo dije ¿cómo le voy a llegar yo a esa tigre si yo nunca he pellicado ni siquiera el loto? cuando vejo a la tigre está con un viaje tigre el tipo está con un viaje tigre y yo le dije a los panas digo oye se batean hoy a ella se miren le digo tópamele a ella a ella todo y yo no lo conozco dijo con aceite y yo que ando con la pacara fui allá con todos los tipos ahí digo mira yo no te estoy llamando yo no te conozco que tú estás bebiendo cerveza digo cálleme atrás no tráigala aquí digo que está todo quédate así seca el tipo me cae atrás cuando vamos al sitio yo desde el fundo los dólares y todo los tipos están desesperados que yo les devuelvo saco los cuartos pago y la tipa me dice mira estaba bruta yo no sabía que los cuartos ablandan las mujeres como un hoyo de presión ¿cuál es el nombre tuyo? fulano ¿y de dónde tú eres? aquí del área pues yo nunca te había visto ahí estaba suave abriendo el cuarto le doy su tres cervezas y le dije yo a ella cuando se te acabe la bebida pícame un ojo la tipa parecía que estaba vica qué maldito bobo entonces yo me estoy haciendo el loco y la tipa te está mirando y te está picando los ojos y le dijo un gato y se está corriendo y cerveza van y cerveza van y ella le digo no yo tengo que quitarme eso le digo mire eso no se puede quedar así no tú puedes coger mi número y hablamos mañana le parto los cuartos con los tigres y dice uno Jigri no se mueve de ahí se desgaritan y vinieron queriéndose morder lorea Jigri tú sabes que yo no corro sin su carita de quelo se harían esa gente esa gente esa gente llegaron oye en calambre cuando yo vi esos tigres es mueca es mueca es mueca es cualquiera ellos querían hacer un contacto con los orejas y no le llegaban el guay en vino es maldito bobo viene el otro y se borracha ese día yo coroné se liquide con un par de dólares con un par de pesos repartimos los cuartos y todo el mundo agarró su carril yo arranco para mi casa zanahoria y yo llegué y yo llegué a mi casa pero que me fui con esa en la cabeza de la tipa y yo dije no esto no se va a quedar si hay que hacer el chubón cuando para al otro día yo salgo con el tío en una camioneta y el tío mi es un experto en paca chamaquito sabe de tanto los clavos dulces que allí están los pantalones a 75 de marca y yo siempre vuelvo a las mujeres con esta digo mami me mandaron una caja aprovecha que hay un trozo de pantalones número 38 y vaya te sirve y sigue ese mismo ese misal yo entro ahí veo pantaloncitos cortos a 50 abriguitos bacanos a 50 digo no pero este es la vaina y comienzo a arrancar vaina por todo eso que me doy medio la cuenta y le dije mami te tengo la ropa mi hermana la quería coger toda pero se la quité ya tú sabes la tipa me dice vuelve a tu casa ahorita en la noche cuando la tipa me llama en la noche hay un juego de baraja donde mi abuela yo estoy sentado y la tipa me tira me la eché de volada de gato la tipa llega eh mira vine a buscar mi ropa y yo no voy a llegar a mi casa porque a mí todavía me queda igual y la tipa yo le comencé a abrir la cerveza yo lo que no sabía que ella no orinaba y yo de la cerveza a la cerveza y la tipa nada de orinar y bueno pues iré con un pamper en ningún momento me diga donde quede el baño y yo estoy esperando que me digan de que del baño tú sabes para que estar allá digo bueno cuando me digan de que del baño tú sabes que el agua este era de la pared en ningún momento de que del baño doctor cuando en una le dije mira yo lo que estoy es desesperado y me dijo bueno te voy a decir una cosa yo no soy así a mí lo que me gusta es el amor y yo le dije a mí me gusta comprar los hechos vamos para dentro cuando entramos doctor estoy buscando la píldora la pirina la vaina que yo me veo no hay otro ya no hay nadie bueno voy a tener que ver con un jarro de agua pisado la tipa la tipa se encuerza para que tú sabes ponerse la vaina y me dice no pase y yo que no pase en mi casa entré para dentro ay te desesperaste pero ella nunca se quitó esto de aquí yo le dije pero quítate esos brasieres porque la tipa se veían como que como que estaban operadas cuando esa tipa de salfo jugó a cotorra limpia como que yo era romero el ombligo le dijo vecino usted vive en la tercera igual mi madre